recuerdan a la chica que me cambió su top por un iphone 14 pues hoy he quedado con ella porque quiso regalar el móvil a alguien que lo necesitará si sigues a yo chanel en instagram te ganas un iphone 13 la siga ella no te sigo a ti el día de hoy estamos buscando gente que la siga gracias gracias por un iphone 13 sigues a yo chanel en instagram muéstranos que la sigue para la próxima lo siento yo quiero saber si por un iphone 13 tú me sigues